El icónico puente natural conocido como el Arco de Darwin en el archipiélago ecuatoriano de Galápagos se desplomó el lunes por erosión natural, informó el Ministerio de Ambiente y Agua de Ecuador. La cartera indicó en su cuenta en la red social Twitter que el arco es un atractivo puente natural ubicado a menos de un kilómetro de la isla Darwin, la más norte del archipiélago de Galápagos. El ministerio señaló que el arco de Darwin es de piedra natural que en algún momento habría sido parte de la isla Darwin, la cual no está abierta a las visitas por tierra. El desplome del arco dejó desoladas a los dos pilares de roca, unidos ahora únicamente desde la base. El sitio era el punto preferido de los turistas para tomarse fotografías desde embarcaciones cerca del lugar. El archipiélago de Galápagos, ubicado a 970 kilómetros de la costa continental de Ecuador, alberga a las famosas islas del mismo nombre y fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.